Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo las revistas del mes de junio 2023 que han salido hoy en la Comunidad de Madrid. Y estando por el centro de Madrid, eché un ojillo. No me esperaba que salieran hoy, pero sí, aquí os traigo las más interesantes que he encontrado. Y también, al final, os dejaré fotitos de las revistas que traen regalos pero que yo no he comprado porque no necesitaba dicho regalo. O me parecía un poquito elevado de precio porque sí, hay algunas que tienen un precio de 7-8 euros. En fin, vamos al grano. Vamos con las revistas que más recomiendo. La revista que más recomiendo es la revista Woman. Tenemos un regalo en un tamaño muy bueno. Vamos a quitarle el plástico y os voy a enseñar mejor. La revista Woman en tamaño normal tiene un precio de 5 euros con 50 y nos trae un champú de la marca Mire Botica. Un champú estimulador del crecimiento con aroma a cereza. Es el famosísimo champú con extracto de cebolla en un formato de 250 mililitros y como os acabo de indicar antes, tiene aroma a cereza. Este yo lo he probado anteriormente, es un champú que me gusta y nos dice aquí que el producto está valorado en más de 10 euros. Se vende en farmacias y sí, tiene un precio considerable. Si os gusta esta marca, este champú, pues os recomiendo que os cojáis la revista porque sale mejor de precio. Esta es la portada, os la enseño bien para que podáis reconocerla más fácilmente. Y bueno, vamos a ver si nos trae alguna muestrita. Y sí que sí, veo por aquí esta muestra de la marca Clarins. Es una cremita, es una cremita de la nueva Hydra Essential H2O, Duo Experto Día y Noche, innovación triple poder hidratación. Y esto es todo en cuanto a muestras. ¿Qué os voy a decir? A mí me ha gustado este regalo, así que si necesitáis un champú o queréis probar este champú de farmacia, pues yo os lo recomiendo. Os recomiendo la revista que sale mejor de precio. En mi kiosco también estaba la revista Woman en tamaño Pocket. Voy a quitarle el plástico. Dice por aquí que tenemos un regalo especial Better. Producto Beauty. Revista más regalo por 2,50 euros. El precio está muy bien. Y os comento lo que yo he encontrado. He encontrado de la marca Better Look Expert, este agua micelar de aquí. Agua micelar 3 en 1. Limpieza express, elimina el maquillaje, purifica y tonifica. Refresca calma y mantiene el pH de la piel. Apta para pieles sensibles. A base de agua termal y agua de rosas. Fórmula libre de alcohol y parabenos. Me ha parecido genial. Tiene una cantidad considerable, 400 mililitros. Es sin aceites y bueno, pues como os digo, también me parece un buen regalo. La portada es la misma y que os voy a decir. Me parece pues la mejor revista de este mes por sus regalos. Como siempre o casi siempre, las revistas en tamaño pequeño no traen muestras. Así que vamos a continuar con la siguiente. La siguiente revista es la revista InStyle y es de las revistas pues que tienen un precio un poquito más elevado. Porque tiene un precio de 7 euros. Lo podéis ver aquí en la esquinita, 7 euros. Pero nos trae dos regalos. Dice que trae gafas de sol más tratamiento facial. Valorado en más de 30 euros. Ahora os enseño. Aquí lo pone en grande. Valorado en más de 30 euros. Esta es la portada de la revista InStyle. No es una revista que yo compré todos los meses. Pero este mes me ha parecido que está bastante bien. Y los regalos son estos de aquí. Empiezo con el regalo Beauty. Unas ampollitas de la marca Dr. Babor. Unas ampollitas de ácido hialurónico. Me gusta este tipo de producto. Concretamente estas son hidratantes. Y nos dice por aquí. A ver, me parece. A ver cómo se abre esto. Por dónde se abre. Se abre así. Sí. Trae aquí tres ampollitas. Tres ampollitas. Sé que la marca Babor. Dr. Babor. Vale. Se me han caído las gafas. Pero seguimos. Sé que la marca Babor es bastante elevada de precio. De ahí que nos diga que el regalo está valorado en más de 30 euros. No las he probado hasta ahora. Tienen bastante buena pinta. Todas las ampollas que me vienen con las revistas. Pues yo las utilizo. Las pruebo junto con mi madre. Y os doy mi opinión sobre ellas en productos terminados. Me parece un buen regalo. Pronto os daré mi opinión sobre esta marca. Y luego las gafitas de sol. Son estas de aquí. Dice aquí que gafas de sol de la marca No Desert. No Desert. Viene así. Y vamos a ver qué tal. La verdad no sé deciros si vienen diferentes modelos de gafas. En el kiosco cogí la primera revista y la única que tenía ahí. Y no le pregunté al señor si venían gafas diferentes. Yo me imagino que sí. De todas maneras me lo decís vosotras en comentarios. Estas son las gafitas. Estas son. A ver. Son así. No sé qué os parecerá. Dice por aquí. Trae una pegatina. Y dice. Protección ultravioleta 100%. UV400. Le voy a quitar. Bueno. Se lo dejo. A ver. Me las voy a poner. No sé si me favorecen o no me favorecen. O si son de chica o si son de chico o qué. Yo no me veo muy favorecida. En general. En general por las gafas de sol. Pero estas se ven de buena calidad. Estas son. Mirad. Pone aquí lo que os he leído antes. Y trae también una pegatina aquí por dentro. Estas son el modelo Mel. Melrose. Melrose. Y son así. No sé. Dejadme en comentarios qué pensáis. Luego. En el estuche. Nos viene aquí. Gafas de sol para uso general. Las lentes de las gafas de sol. Poseen una elevada calidad óptica. Y son resistentes al impacto. Según las normas anteriormente descritas. Sin embargo. No pueden ser consideradas como un escudo indestructible. Contra los golpes y colisiones. Las monturas están realizadas con materiales. Que garantiza ligereza, confort, robustez mecánica. Es adecuado para condiciones de uso normales. En las que no se prevean excesivos refuerzos. Este dispositivo de protección individual. Ha sido realizado para proteger al usuario. De la acción nociva de los rayos solares. Y ofrecer protección UV. Según las principales normativas internacionales. Esto es lo que os puedo leer. Y bueno. Unas gafitas pues para la piscina. O la playa. Si dicen que son tan buenas. Porque yo para diario. No suelo utilizar. Y bueno. Pues en cuanto a regalos. La InStyle trae todo esto. Ahora os enseño la portada. Por aquí está la portada de la revista. El precio 7 euros os he dicho antes. Y nada más abrir la revista. Nos encontramos otra muestra. De esta crema de Clarins. Que es una muestra de 2 mililitros. Pues mirad. Ahora sí que voy a poder probar la cremita bien. Luego seguimos mirando. Y otra muestra. Por aquí de Lancome. De Advanced Genifique. Esta muestra ha venido. Muchísimas veces. Pero bueno. Se agradece que la tengamos por aquí. Que más. Que más. Y por parte de esta revista. Nada más. Yo no sé que pasa este mes. Que no veo ni los regalos de suscripción. Ni los regalos del próximo mes de julio. Si os enteráis y tal. Decídmelo abajo en comentarios. Porque yo he ojeado tanto la woman como esta. Y yo no consigo ver regalo del próximo mes. O regalo por suscripción. Vamos a continuar con la siguiente revista. Es la revista Bazaar. No sabía si comprarla o no. Y al final dije. Venga. Para hacer el vídeo. Me la cojo. Os enseño por aquí. La portada de esta revista. Ahora vamos a ver. Si trae muestras o no. Y por aquí tengo el tarjetón. Que nos dice que. Estrena verano. Estrena verano. Por 5 euros con 50. ¿Por qué la he cogido? Porque trae una camiseta. Y esta camiseta es de la marca Mango. En talla M. La he cogido. Y bueno. Porque es de Mango. Sinceramente. Porque si llega a ser de alguna marca así. No name. Pues no la cojo. Vamos a ver ahora la calidad. Yo espero que siendo de Mango. Sea de buena calidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que sí. Sí. No está mal. No está mal de calidad. Una M. Una camiseta así de manguita. De este tipo. Con cuello redondo. Más. Un pelín anchita. Pero yo creo que sí. Creo que sí. Sí que merece. Merece la pena. Es de algodón. Algodón reciclado. Es eco-friendly. Y sí. Bueno. Pues una camiseta. No así. Blanca. Sencilla. Básica. Que combina con todo. Detrás aquí pone Mango. Deja pervasar. No está mal. Por eso que la he cogido. Y por aquí la portada. La revista es bastante gordita. Pero pinta que no va a traer ningún tipo de muestra. Ya sabéis que últimamente están súper súper rácanos con las muestras. Que muchas veces. Pues bueno. Viene bien probar alguna muestrita de cremas. De perfumes que van saliendo al mercado. Pero esta vez no nos han puesto absolutamente nada. Dejo por aquí. Por pantalla. Con algunas fotitos de otras revistas. Por ejemplo. La revista Clara. La he visto por un precio bastante elevado. Siete. O ocho euros. Y tenía unos neceseres de plástico. Y un libro de lectura. Entonces no la he cogido. Luego había otra revista. Que venía con una plancha para el pelo. Entonces yo. Planchas pequeñitas. Así para el pelo. Para el flequillo. Mejor dicho. Pues tuve dos. Que conseguí también con revistas. Y al final las acabé vendiendo en 20. Luego también he visto la revista Saber Vivir. Con un suplemento de otra revista. Y bueno. Lo más interesante de este mes. Pues como os digo. Es la revista Woman. Por lo menos para mí. Es la revista Woman. Porque tenemos pues. Con la pequeña. En mi caso he encontrado un agua micelar. De 400 mililitros. Y con la del tamaño normal. Pues yo creo que todas. Vais a encontrar este champú. Luego la. La revista InStyle. También me parece un buen regalo. ¿No? Y luego ya. Pues la Bazar. Pues con la camiseta. No está mal. Ya ahí depende de vuestro gusto. Y nada más. Esto es lo que yo he encontrado. Aquí en la comunidad de Madrid. Decidme abajo en comentarios. Que regalos habéis encontrado. En vuestras provincias. Y espero que os haya servido. Y os haya resultado. Entretenido este vídeo. Nada más chicos y chicas. Recordad. Que tenéis que suscribiros al canal. Para que Youtube os notifique. Cada vez que subo vídeo. Y que nos vemos. En un próximo vídeo. Chao.